¡Ah! Y no olvidaré que en ti ya encontré mis ganas de amor, de amor, de un amor J'enue le ciel, le jour, la nuit, je danse avec le temps, la pluie, un peu d'amour, un frein de miel Je danse, 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 et dans le bruit je cours et j'ai peur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!